Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Nature Power es una fundación que se dedica a la concientización sobre la necesidad de generar más energías renovables en nuestro país. Y su más reciente iniciativa se dedica a capacitar y orientar a motociclistas, en particular a aquellos que dan servicio de delivery en distintos culmados para que puedan utilizar formas de energía más limpia a través de motocicletas eléctricas. Vamos a ver los detalles que nos tiene nuestra compañera Cris Frey y Ventura sobre este proyecto. Seguridad, ahorro y mayor cuidado son las características que ofrece el proyecto eDelivery, creado por la organización Natural Power Foundation en conjunto con la empresa Celeste Motor, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, de los propietarios de colmados, deliveries y sobre todo del medio ambiente. Nature Power Foundation es una organización sin ánimos de lucro que justamente lo que busca es probar proyectos innovadores que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Debido a la contaminación de dióxido de carbono, que genera la práctica del envío de alimentos a través de motocicletas convencionales, la empresa promueve un cambio de estas unidades por modernas motocicletas eléctricas no contaminadas. Partiendo de esta realidad, nosotros hemos diseñado el proyecto eDelivery que busca hacer esa transición a la movilidad eléctrica en una primera etapa con ese segmento de los culmados. Nosotros estamos trabajando en el Distrito Nacional tratando de hacer esa transición de motores de combustión a motores eléctricos. La organización cuenta con el apoyo de la empresa Celeste Motors como socios, que se encarga de proveer las motocicletas eléctricas. Celeste es la empresa responsable de las motocicletas eléctricas en el proyecto eDelivery y como partner de Nature Power, pues nos ha tocado asegurar tener un producto de calidad que ha sido preparado específicamente para los deliveries de colmados. Se pueden contabilizar aproximadamente unos 60 colmados que ya están utilizando los servicios de estas motocicletas eléctricas y los resultados han sido excelentes. Tenemos dos meses usando estos motores eléctricos. El consumo no ha bajado más al negocio por el ahorro que tenemos en cuanto a los motores anteriores con el tema de la gasolina, que de gasolina eran aproximadamente 800 pesos al día con los motores y con esto ya no olvidamos el tema de la gasolina. Los deliveries reciben capacitaciones de conducción vial, pero sobre todo la capacitación para obtener un buen seguro de vida. ¿Cómo nosotros podemos ayudar al delivery a recibir educación en conducción vial de forma que podamos reducir los siniestros, sabiendo que la República Dominicana lamentablemente tiene la tasa más alta de mortalidad por accidentes? Como yo soy delivery, como antes me doy a la espalda y todo andando cargando botellones en los otros motores, yo no aguantaba. Y a cada rato me paraba un chico, por ahí un segundo, para descansar en esos motores. Y ahora, que gracias a ustedes, que no tengan esos motores, que no hacen bulla, como los otros, que los otros hacían bulla, que a la gente les molestaba. Dentro de las facilidades que ofrecen estas motocicletas eléctricas, esta permite ayudar a transportar la mayoría de pedidos que debe llevar el delivery. La particularidad de esta motocicleta, que es el modelo Super King Kong, en dos versiones, nosotros hemos sacado la versión Sport, con una motocicleta que tiene una capacidad de 450 libras de carga, y la Super King Kong LE, que puede llevar hasta 660 libras. En esa se llevan seis botellones en un solo viaje. Tanto los colmados como las personas han sido beneficiados de este proyecto, debido a que las motocicletas eléctricas reducen la contaminación acústica, lo que les permite recibir un delivery sin tanto ruido. Este proyecto definitivamente beneficia a todo el entorno. Beneficia al colmadero, porque se traduce en ahorros. Beneficia al delivery, porque no solamente recibe capacitación, pero también es una seguridad para él. Ya este vehículo no permite exceder 50 kilómetros por hora, no calibra, o sea que hay mucha seguridad. Consigo trae un geolocalizador, un GPS. Sorprendente, son los resultados de aceptación que se han obtenido con las motocicletas eléctricas en los colmados. También los delivery se muestran contentos con esta iniciativa, que sin duda alguna ha mejorado sus condiciones de vida.